Digamos no al dengue, evitemos la reproducción del mosquito aedes aegyptis, evitemos el dengue. Tapá, mantén siempre tapados los tanques y contenedores de agua. Tirá, cubiertas, botellas y latas que puedan acumular agua. Cambiá, agua de floreros y macetas diariamente. Unidos contra el dengue, trabajemos juntos. Formosa, territorio saludable, Ministerio de Desarrollo Humano, Gobierno de la provincia de Formosa.